Soy una persona que necesito el tiempo para reflexionar sobre lo que voy a hacer y así trabajo toda mi vida, desde que empecé a pintar. Primero le voy a hablar yo a ella a la obra de lo que quiero, para que ella me responda. Y después ya he pasado a los bocetos y cuando tengo ya un recorrido de imágenes de 6, 7, 8 o 10, a veces 40, a veces 30, empiezo a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias!